Hola a todos, ahora estamos en Narita Sansan Es la primera vez que vengo aquí, pero tuvimos la oportunidad Así que voy a mostrarles un poquito el templo y la ciudad A lo más que pueda recorrer, porque tengo muy poco tiempo Es muy precioso, me encanta Puedo mostrarles Aquí está la entrada al templo Tiene un jardín y un lago muy muy bonitos Todavía no llegamos al templo principal, pero ya se ve muy bien Vamos hacia allá Les muestro la señora caminando con su kimono No, 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 no Aquí que entramos al templo principal, detrás de nosotros está la pagoda, recordemos que este es un templo budista y normalmente siempre están acompañados de una pagoda, aquí a mis espaldas está el templo San Narita-san, vamos hacia allá, gracias. Gracias. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Adios. 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 Adios.